NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a NORDESTE RADIO y bienvenidos al segundo programa de Motorízate. Vamos a hablar de coches, el mundo del motor que nos gusta a tantos y sobre todo ya verán a la gente que le voy a presentar, que le vamos a saludar, que es por supuesto Jaime Sornosa. Jaime, muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Don José Miguel Cobantes, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis, bien? Bueno, bien, bien, aguantando el confitado este. Ahí en juego, qué rollo, qué rollo, qué rollo. Además lo que hablábamos antes, como nos gustaría poder trabajar como Dios manda, estar en directo y poder comentar cosas interesantísimas como las que hoy vamos a comentar. Porque vamos a empezar, Jaime, con una carrera tuya dentro de un Porsche, ¿verdad? Bueno, sí, esto es una carrera que se disputó en el año 1987, aún con el trazado antiguo del circuito del Jarama, el primer trazado que tuvo. Y es una carrera que vino en aquel año a España, pues por que la federación vio que era interesante y tal, y se trata de una copa de Porsche, la copa Porsche 944. Un conche que, bueno, pues que está, con el que se corría en Europa todo el campeonato, todas las carreras, y que una, solamente una, se hacía aquí en España en el circuito del Jarama. Yo recibí la invitación de Porsche España, que sí quería participar, y bueno, pues, oye, pues sí, aunque en mi vida nunca jamás antes había conducido el modelo este de Porsche, de 944, que era todo lo menos parecido a un Porsche de toda la vida, de los 911, porque era motor delantero y tracción trasera. Pero bueno, oye, ya te dice que si quieres participar con un Porsche, no vas a decir que no, ¿no? No, no, no. Te digo. Y así que nada, me dejaron un 944, iba patrocinado el coche por la revista Francesa Louis, y allí que me metí con todos. Entonces, como nunca antes lo había pillado, pues salí creo que en el puesto 14 o 16, una cosa así, y en la carrera, pues como vais a verlo, ya me fui haciendo poco a poco a los mandos del coche, y poco a poco fui adelantando coches, casi casi tengo accidentes, lo vamos a ver, porque me frenaban demasiado por delante, y bueno, al final acabé en octavo. O sea, que es una carrera que te da un poco de niqui a los nervios, porque ves que estás cogiendo el de delante, y no puedes con él, y de repente, cuando menos te lo esperas, pues ya sí, puedes. Así que nada, vamos a verlo, a verlo, a ver qué tal. Además, una cosa curiosa, es que está la carrera hecha desde dentro del coche, o sea, que vamos a ir al lado tuyo en esta carrera. Exacto, exacto. El que entonces era también muy buen piloto, que en paz descansé, Aldomo, intenta en plan de broma subirse al principio al coche para ir conmigo, y digo, pero el tío, ¿qué dices? Oye, oye, Jaime, ¿no me puedo ir conmigo? Y digo, venga, hombre, déjate un chorrado. Aldomo ha sido el patrocinador mío cuando, en el 86, fui campeón de España, con un R11 Turbo de Amstrad, que era el dueño de Amstrad. Y claro, pues me seguía vacilando un rato, pero bueno, ahí está el reportaje, con unos cuantos años ya de antigüedad, pero que te ponen los nervios de punta, por lo menos a mí, que era el que iba adentro, el verlo, pues me pone de los nervios. Bueno, bueno, pues vamos a verlo, la carrera dura veintitantos minutos, o sea, que pueden tener un rato para disfrutarlo, y luego seguiremos, porque tengo muchas más cosas. Ponlo, Claudia, desde el principio, desde el principio. Sí, desde el segundo a cero, para ver a Aldomo también, que no lo veíamos. Pues, si os parece, vamos a ver la carrera, vamos a disfrutarla, y luego seguimos, ¿vale? De acuerdo. Venga, pues vamos a verla, cuando quieras, Claudia. ¿Qué te pasa, Jaime? ¿Qué pasa? Nada, nada. Ah, te voy a por aquí. ¿Qué pasa? ¿Te he puesto soles? Ah, ni idea. ¿Te dato? Sí, por favor. ¡Ay, hombre! ¡Hombre! ¿Cómo estás? Cierame la ventanilla, Alfonso. ¿Me llevas, por fin? Cierame la ventanilla. Oye, por fin, ¿me llevas? ¿Esto para qué es? No jodas. ¿Me llevas? ¿Que si me llevas? No. ¿Por qué? Porque no me dejan, no te jodo. ¿Cómo te cierro esto, tú? Sí, ponme el lateral. ¿Cómo te cierro esto? La ventanilla, abre, no toques ahí, no toques. Abre la puerta y sube la ventanilla. Abre la puerta. Abre la puerta y sube la ventanilla. Abre la puerta. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? Eso era lo que te quería yo preguntar y que sepa, que se supiera la gente. Que tú no habías ni hecho ninguna toma de contacto previa al porche este que llevabas a 944, ¿verdad? No, no, nada, nunca, nunca antes, nunca, nunca. O sea que ni siquiera habías dado una vuelta con él, te montaste y a salir corriendo. Sí, según me lo diera, pues oye, venga, para adentro. ¿Quién va a decir que no? A eso, a ver. Que no lo dejen ahora, Jaime. Hay el video. Yo te digo. Pues para la semana que viene tenemos una prueba con otro porche impresionante. Sí, bueno, eso fue un detalle de Klaus Goder, que es el primero que saldrá en el video, porque es un coche suyo, en propiedad, pero es un coche de 365, de antes de los años 1965. Ha estado, ese coche en una subasta en Estados Unidos, ha estado valorado en un millón ochocientos mil dólares. Un millón ochocientos mil dólares. Y vamos a ver, la semana que viene una prueba de Jaime, de Jaime Sornosa, de Correcaminos, en el coche. Ya verán, ya verán qué espectáculo, qué precios ya de coche, por cierto. Sí, sí, sobre todo el sonido, que es lo que es. El sonido, el sonido, el música, el música, el música. El música celestial. Ahora, si os parece, vamos a divertirnos un poco menos, porque, José Miguel, nos quieres contar un tema, porque hay problemas en la zona franca de Barcelona con Nissan, ¿verdad? Pues sí, pues sí, sí. Desgraciadamente, pinta mal, pinta mal la cosa para Nissan y sus trabajadores, que no olvidemos que hay en juego más de tres mil puestos de trabajo directos. Y cerca de 20 mil indirectos. Pero bueno, esto ya venía coleando. Se han puesto en huelga indefinida, a partir del lunes, por la carga de trabajo. Y encima, lo malo ha sido que nos ha pillado también el tema del coronavirus, que ya ha dado la puntilla a una marca en sí que ya estaba tocada el año pasado. El año pasado, Nissan ya tuvo unas pérdidas casi del 94% en su producción mundial. Y ya se barajaba la posibilidad de hacer unos recortes bestiales en las plantas que tienen alrededor del mundo. Y en este caso, pues no se afecta a España. No se afecta a España porque estaban trabajando, antes del coronavirus, estaban ya trabajando alrededor del 25% de su capacidad. Habían perdido la furgoneta NV200 en diésel, como nos hemos cargado en diésel, pues era una cosa que estaba casi hasta cantada. Entonces, querían hacerla y están haciendo, de hecho, la NV200 pero eléctrica, pero las ventas son ridículas, comparado con la producción anteriormente de los vehículos diésel. Y bueno, pues la planta, el lunes ha empezado la huelga, en la, sabes que tienen tres factorías, ¿no? Esta es la zona franca, que es donde más gente hay, y en esta ha sido en la de Moncada, que es la que hace piezas, ¿no? Entonces, si se ha parado de Moncada y Reisac, que es la que hace piezas. Hay 110 trabajadores que se han puesto en huelga, además huelga indefinida, y estos van en serio, ¿eh? Porque han hecho una caja, un fondo, los compañeros, para pagar. Pero los demás están en el dinero. Y estos se habían puesto en funcionamiento porque a partir de este lunes, ellos, en la planta de Barcelona, de zona franca, ahí están haciendo tres tipos de vehículos pica, que es la Nissan Navara, el Mercedes Serie X y un Renault, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, lo tengo en la punta de la lengua, pero si me olvidamos, si también te acuerdas tú. Ah, vale, ya me he acordado, el Adascan. La plataforma es la misma, comparten la misma plataforma, incluso motores y todo. ¿Qué pasa? Que tenían, como tienen contrato con Mercedes, con el Bruton Diner, que llevan haciendo casi otro fracaso comercial estrepitoso en Mercedes Serie X, por desgracia también mundial. Este coche se iba a fabricar también en Córdoba, en Argentina, pero también se ha dejado la fabricación. Sobre más los tiempos para la venta de vehículos a nivel mundial, no solo es en España. Entonces, solo se iba a fabricar aquí, en zona franca, en Barcelona. Pero como ha sido un fracaso estrepitoso, y que, por cierto, no solo los recortes son cosas de España, Diner tenía que hacer un recorte para este año de 6.000 millones de euros. Sí, sí, lo he dicho bien, 6.000 millones. 6.000 millones de euros. Sí, sí, el grupo Diner, Mercedes, tenía que recortar para... Entonces, ¿qué ha hecho? Pues se han sentado a la dirección de Diner, del grupo Mercedes, y han dicho qué coches son los que menos rentan o tenemos con ellos, los que menos se venden y tal. Pues en este caso, el Mercedes Serie X este que ha sido un fracaso. El Mercedes Serie X es un Nissan Navara, pero con una estrella y un montón de dinero más. La gente viene a competir con el Arranger, con el Amarok, con cosas de estas que son un poco más económicas. Entonces, la gente ha dicho, pues voy a pagar 50.000 euros por un Navara, cuando lo puedo comprar por 30.000. Con la marca Nissan, ¿no? Hasta aquí. Entonces, tenía ya firmado un contrato con Nissan y tenía que terminar la tirada, que me parece que eran 1.700 vehículos, que tenía el convenio del grupo con Mercedes, con Nissan. Entonces, iban a abrir la planta el lunes solamente para hacer el coche este de Mercedes, el clase X. Y claro, era hacer este coche en el mes de mayo, que solo empezaban a trabajar un 30% de los trabajadores, ¿eh? Y los otros seguían en ERTE. ¿Para qué? Pues para lo que tenían firmado con Mercedes, entregar estos mil y pico vehículos a Mercedes y cerrar. Entonces, hasta principios del verano no les iban a dar una respuesta a nivel de si cierran la fábrica, si no la cierran y tal. ¿Qué ha hecho los sindicatos y los obreros de Nissan? Pues ponerse en huelga. Salido los de Moncada y Resa, que son los que hacen piezas para la línea de montaje, con lo cual estos 110 trabajadores han hecho un fondo entre ellos para poder vivir, para poder comer, y dicen que no van a trabajar. Y bueno, pues así está la cosa. Antes de esto, de todas formas, del coronavirus, la planta estaba a un 25% de su capacidad, o sea, de su producción. Entonces, creo que esto pinta muy mal. Bueno, pues lo iremos siguiendo, nos vas informando de ello. ¿Os parece que veamos una prueba de un coche, de un Volvo? Sí, el V60. Ajá, el V60. Además, estabas, además muy cerquita de aquí, porque estuvisteis, empezáis la prueba por la Pinilla, ¿no? Sí, la Pinilla, pero con nieve y gente esquiando, o sea, lo he nunca visto. Pero, bueno, fue un día o dos lo que estaba así nomás, ¿no? Ajá. Este año, la verdad es que... Bueno, esa prueba creo que la hiciste con Óscar, ¿no? Sí, con Óscar Montero. Yo no estaba, en esa prueba creo que yo no estoy. No, parece... No os acompaño yo ese día. Si está Óscar Montero, al que de aquí le mandamos un abrazo, pues si os parece, si os parece, lo vemos y lo comentamos luego después. Venga, muy bien. Eh, pues, Claudia, cuando quieras nos pones la prueba del Volvo V60. Bueno, pues llévame a donde haya más nieve, porque de este automóvil que estamos conduciendo ahora mismo hay versiones de tracción total que son estupendas. Vamos. Vamos allá. Este es el Volvo V60 con, en este caso, la motorización D4. Es un coche que, en la versión básica, arranca de 36.000 euros, mide 4,76 metros de largo. Es tracción delantera o tracción total, a elegir. Y hay versiones de gasolina, de diésel y también una versión híbrida. El habitáculo, como se ve, es amplio y tiene un lujo discreto, muy agradable, sin ser ostentoso. El maletero cúbica 529 litros y es, de su segmento, el más amplio de todos. Bueno, ¿y se pueden echar los asientos, los respaldos del asiento? Naturalmente que sí. El V60 que tenemos enfrente mide 17 centímetros menos que el V90. Y, en cuanto a precios, viene a estar como un Audi A4 Avant, de motorización equivalente, y es más barato que un Serie 3 en la versión Touring. En este caso, D4 quiere decir que el coche tiene 190 caballos y su precio arranca en 39.000 euros. A mí, Jaime, me da la impresión de que los kilómetros que hemos hecho nos dejan la sensación de que el coche está bien aislado de vibraciones, bien aislado de ruidos externos, y tiene una comodidad acústica interior muy, muy... Yo diría que excelente, ¿no? Resulta placentero. ¿Cuál es tu opinión? Conducirlo, que ya le hemos hecho bastantes kilómetros, pues acabas con la impresión de suavidad, que es lo primero, silencio y facilidad para la conducción. Es un poquito duro de suspensiones, se nota que ha endurecido un poquito, pero aún así todo sigue siendo un coche muy cómodo, muy cómodo y muy silencioso. Hablabas, Jaime, o hablábamos de suspensión. Tenemos tres opciones de suspensión, la Eco, la Comfort y la Dynamic. ¿Cómo las activamos? Pues con este botoncito de aquí que pone Drive Mode, según vamos apretando, va cambiando la suspensión y todas las características de manejo del coche, claro. Y tenemos la indicación en el tablero, naturalmente, sí. Tenemos una opción que es la visión cenital del automóvil, con lo cual en una maniobra de aparcamiento, de estacionamiento, tenemos facilidades por todas partes. Estamos viendo todo lo que nos rodea por delante, por detrás y por los lados. Es una opción más de comodidad. Ahora mismo, por ejemplo, estamos aparcando entre dos automóviles sin mirar absolutamente para nada más que a la cámara. Por supuesto que no falta la proyección de datos en el parabrisas, el famoso HUD, que es, como muchas otras cosas, una herencia de la aviación. Esto nos permite tener frente a la vista, sin perder la carretera de vista, las indicaciones que queramos, tanto velocidad, revoluciones, incluso el itinerario, etc. Y ahora vamos a ver cómo funciona el sistema de precolisión, es decir, que te avisa cuando tú estás circulando detrás de otro vehículo, pues, una señal óptica y sonora. Vale, Jaime, hay que respetar la distancia de seguridad. Ah, vale, vale, vale. Será una prueba, esto es una prueba. Realmente este Volvo V60 dispone de un sistema para programar la velocidad. En caso de que nos acerquemos demasiado al vehículo que nos precede, ¿qué ocurre? Que el sistema lo detecta y acomoda la velocidad al vehículo que va delante de nosotros. Pero notamos una deceleración en la marcha de nuestro autobús. Entonces, si queremos romper ese estadio, lo que tenemos que hacer es activar el intermitente de la izquierda, que es el que significa que queremos adelantar. El sistema lo entiende y nos permite recuperar la velocidad programada. En este caso lo estamos haciendo con este camión. Ya ven, ya ves, Jaime, el automóvil, libertad, descubrimiento, encontrar lugares y escenas absolutamente inéditas. Pero sobre todo libertad, descubrimiento y responsabilidad en la conducción. Jaime, que no me has dicho nada de la caja de cambios de este Volvo V60. Pues sí, tenía que decirte que es automática y, bueno, pues son ocho velocidades hacia adelante, una sola para atrás, como es lógico. Y muy, muy, muy suave el cambio, todo el manejo de ella es súper suave. También tiene una posición secuencial. Lo que sí le faltan son las manetas, ¿no? No, manetas en el volante no tiene porque es uso, por lo menos para mí es una chorrada que viene derivada de la Fórmula 1. Sí. Y que realmente, si salvo que las manetas se quedaran quietas, que la mayoría de las manetas se mueven. Gira con el volante y te desorienta. Entonces, te desorienta porque cuando tienes la mano arriba no sabes si vas a poder reducir o cambiar total distracciones. No hacen falta las mínimas, vamos. Jaime, ahora estamos conduciendo con la palanca en posición de automático puro, ¿no? Sí, sí, está. Y si queremos cambiar, digamos que a mano... A mano, bueno, lo que hay que hacer es simplemente moverla hacia la izquierda. Y ahí ya nos dice en qué velocidad vamos en el cuadro. Y luego, pues para reducir, hay que hacer este movimiento y para cambiar a marchas más altas, el siguiente hacia adelante, así. ¿Y la progresividad del cambio, qué te parece? Me parece excelente, así de sencillo. O sea, de 0 a 10, ¿cuánto le doy a saber? No le doy un 10 porque se lo merece, es la verdad. Mira, ahora verás. Vamos a ver las velocidades, cómo va reduciendo y lo suave que entra el cambio. Vamos, por ejemplo, en la octava. En la octava. Y voy a reducir, simplemente moviendo la mano, como hemos dicho, para atrás y observa que no hace ni ruido, ni nada, ni pega tirón, ni nada. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Y segunda. Así de fácil. Y nada, mira, seguimos por la carretera, el coche no da tirones y si queremos subir marcha, pues lo mismo, para arriba. Así metemos cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Y seguimos a una velocidad, bueno, a noventa. Bueno, pues la verdad es que yo creo que en el vídeo se explica suficientemente y muy bien la prueba a este Volvo U60. A ti te dio muy buenas sensaciones, ¿verdad, Jaime? Sí, sí, a mí me encantó el coche. La verdad es que es cómodo de conducir, que es lo importante, pues es un coche grande. Y bueno, pues que la conducción te resulte ligerito y que te resulte fácil de manejar con la buena dirección que tiene y sobre todo luego el tema que hemos visto de los frenos, de seguridad, de la frena de anticolisión. Es una gozada de coche, la verdad es que sí, y buena caja de cambio. Sí, 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 eso te encantó, la caja de cambio te encantó. Además se ve en el vídeo cómo te gusta la caja de cambio, con unas relaciones extraordinarias, sin nada de ruido. Sí, 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 sí. Es súper, súper genial. De hecho, te pregunta Óscar que del 1 al 10 que le pondría, y dice, hombre, pues un 10. Ahí no te cortaste en absoluto. Oye, hay muchas cosas de los coches que no sabemos o que nos suenan, pero no tengo mucha idea de lo que es. Por ejemplo, el filtro de partículas. José Miguel, ¿qué es el filtro de partículas? ¿Cómo funciona? José Miguel, José Miguel es el que sabe de eso. A ver, a ver. Bueno, pues es otro de estos artilugios que ya es obligatorio en los vehículos desde hace algún tiempo, desde el 2011, por normativa europea y tal. Y bueno, pues son cosas que ya nos estamos acostumbrando cada día. Cuando te hablan, ah, el DPF, el FAP, no sé qué, empezaron a perdernos con las cifras. Sí, porque además tiene distintos... Pero es que tiene distintos nombres, ¿no? Sí, tiene dos nombres. Vamos, dos nombres que es lo mismo. Lo que pasa es que uno es en inglés, las cifras que es el DPF. Sí. Y el otro es FAP, que sería ya que en francés o en castellano también, que es un trato y partículas. Y el otro es lo mismo, pero en inglés. Claro. Las cifras en inglés. Pero bueno, pues es exactamente un filtro de partículas, ¿no? ¿Y para qué vale? Pues bueno, pues es un sistema que va conectado en el tubo de escape del coche, ¿no? Y lo que hace, así como, a grosso modo, es atrapar las partículas sólidas que salen de la suspensión, pues el ojín, la carbonilla y esas cosas, y eliminarlas, ¿sabes?, mediante un proceso de regeneración, que puede ser de dos casos, ¿no? Automática o forzada, luego ya hablaré un poquillo de ello. Eso ya depende de la tecnología usada. El tema es que con el cifro de partículas, pues te recoge de los malos humos, por así llamarlo y que no se entienda toda la gente, pues entre un 85 y en algunas circunstancias hasta casi un 100%. Claro. De los filtros. Luego ya te digo, las siglas son, las que te he dicho, el DTF, en algunos modelos alemanes, pues a lo mejor te ponen DTF, en otros ya te empiezan a hablar de FAA, total, al final es lo mismo, ¿no? Es para controlar las partículas contaminantes, ¿sabes? Entonces, las emisiones contaminantes, ¿para qué sirve y tal? ¿Cómo se regenera? Pues esto es lo único que hace el filtro, es que las quema, ¿entiendes? Las partículas de hollín que quedan depositadas en el este, ¿tú te acuerdas de los fornos esos, pirolíticos? Sí. ¿Sabes? Que grababan en la televisión, pues esto más o menos es lo mismo. Todos los residuos de hollín y de partícula de carbonilla que quedan en el motor, ¿sabes? Por unas regeneraciones y unas cosas automáticas que hace el coche cuando él detecta que hay tiene muchas partículas de hollín o lo que sea, pues automáticamente lo que hace es subirla, abre el combustible para que entre más combustible en la combustión del vehículo, ¿no? En la cámara de compresión, que pasa más gasoil, quema un poco más de combustible, se calienta y va quemando los gases, ¿sabes? Claro. Los gases que quedan en la combustión, el hollín que te... Sí, 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 todas las partículas. Sí, todas las partículas las va quemando. ¿Qué pasa? Que esto tiene un tiempo, entonces el coche cuando él te detecta automáticamente que tienes bastante hollín, pues hay veces que hace una regeneración automática, ¿no? Entonces empieza él automáticamente, es como si tú notas que se acelera a lo mejor un poquito, puede ser imperceptible. Y esto lleva un tiempo, ¿sabes? Es un poco ligoso porque a lo mejor hacemos recorridos fuertes que es cuando más se ensucia al coche, o sea, al filtro, quiero decir, porque está frío, por la combustión, hay más partículas que quedan atrapadas en el filtro y esto lo que hace es obstaculizarla. Entonces el coche normalmente necesita un tiempo para quemar las cepas, que a lo mejor pasa por el pan, se te para y no las has quemado. Esto te lo puede hacer el coche hasta tres veces. Si tú no le dejas hacerlo, ¿sabes? Ya te puede dar en el cuadro de instrumentos, pum, un... Una alerta. Sí, una alerta que el filtro va mal. ¿Cómo se lo puedes eliminar? Bueno, pues tú le puedes hacer una regeneración forzada. Tú calientas el coche en conducción normal. Y te vas a Aranda, por ejemplo. Ya que estamos aquí en Riaza, dices, bueno, pues me tengo que ir a Aranda o cualquier sitio. Pues mira, un consejo que te doy es que cojas el coche y lo lleve durante ese trayecto de 20 minutos, 30 minutos, a unas 2.500, 3.000 revoluciones. ¿Qué conseguimos con esto? Que entre los gases más calientes al filtro, el filtro se va regenerando y va quemando las partículas. El ciclo lo estás forzando tú, ¿vale? Al subirle más de revoluciones y nos va eliminando todas las partículas estas de Ogin y todo o solo estas impurezas en carretera. Estos coches, por ejemplo, la conducción de tipo taxista, como yo la llamo, es muy malo para todos los sistemas estos santos. Claro, claro, claro. ¿Qué nos pasa con esto? Que está todo un poco como parece que nos hace la zancadilla una cosa a otra. Nos exigen por una parte una conducción más lenta, para ahorrar combustible, que es a menos revoluciones. Pero entonces no regeneramos todas estas partículas, por así llamarlas, de los gases del vape y todas esas cosas. Se almacenan más en los filtros. Por eso me explico bien. Sí, sí, sí. Es lo que se llama conducción eficiente, que es la que intentan imponer ahora, que es efectivamente eso, el andar de una forma, llevar el motor a muy bajas revoluciones, que por un lado, pues sí, ahorras gasolina. Por otro, pues quizá la contaminación obliga a que se funcione el filtro de partículas y se regenere. Claro, pero es que, Jaime, en una conducción eficiente, ¿sabes? El tema, lo único que nos mira es por el combustible. Entonces, una conducción eficiente gasta menos combustible, por lo tanto, echa menos humos, por así decirlo, a que llevarlo más alto de revoluciones. Pero claro, luego al bolsillo nos afecta más a los filtros de partículas. ¿Por qué? Porque una conducción, el llevar el coche a regímenes bajos para ahorrar carburante, al final lo que hace es que dificulta la regeneración, ¿sabes? Y nos crea más partículas, que se depositan efectivamente en el filtro que está para eso. Los arranques en frío, muchas paradas, los trayectos cortos, el usar poco el coche como ahora, pues esto impide la óptima regeneración. Claro, eso te iba a decir, que ahora quizás está afectándole bastante a los filtros de antipartículas, le está afectando que ahora tenemos el coche mucho tiempo parado, que si lo cogemos es para un trayecto muy cortito, que es ir aquí dos kilómetros y volver, eso le está afectando bastante al filtro este, ¿verdad? Sí, sí, claro, y todas estas cosas de los trayectos cortos y arranques, vamos, pues eso, los arranques en frío, las paradas tan intermitentes, el estar-stop, por ejemplo, ¿sabes? Arráncate de tu casa, andas 50 metros, pues ahí ahora se te paran, el coche no llega a coger la temperatura de servicio, ¿sabes? Y luego, encima, los coches automáticos, como el tuyo, Ezequiel, por ejemplo, en el modo económico, cambia a muy pocas revoluciones y siempre tiende a ir a marchas más largas. Esto, al final, para el filtro de partículas, ¿sabes? Siempre que esté por debajo de las 2.000 revoluciones, tampoco es que ayude, ¿sabes? A regenerarlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver, tú ahora llevas con el coche que llevas parado, pues todo el confinamiento y tal y cual. Pues en cuanto puedas, mi consejo, que te coges tu coche, que es automático además, tú tienes el cambio, que es el modo secuencial también. Sí, sí, también. O sea, tú le metes la D, pero también le das a algún lado o a otro y puedes subir o bajar. Sí, sí, manual, sí. Pues lo suyo es, en cuanto tú circulas normalmente, en cuanto coja la temperatura de servicio en carretera, ¿sabes? Es llevar 30 minutos al coche en un régimen por encima de las 2.500 revoluciones. Ajá, ajá. Olvídate de modo económico, modo de tal, tú le pones ahí. Sí, yo cuando lo hago con el coche que tiene mi hermano, por ejemplo, lo hace él también, lo sube un poquito más. Entonces, nosotros solemos ir a 3.000, 3.500. Ajá. ¿Vale? Siempre respetas el régimen, la velocidad, de 120 kilómetros por hora si sales a la autovía. Sí, 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 le bajas un poco la velocidad y ya está. Pues vas en cuarta. Claro, claro. Vas a gastar más, pero estás ahorrando. Claro. Estás ahorrando porque, cuidado, tú puedes hacer las regeneraciones, como te he dicho, coges el coche, le das un poquito de alegría al Cuentas Revoluciones, que no velocidad. Sí, 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 sí. Es compatible ir a más revoluciones. Sí, sí, por supuesto, utilizando una marcha más corta, es así de fácil. Exactamente, vas en marcha más corta y vas respetando los límites siempre, ¿no? Pues entonces, tú vas regenerando, vas forzando. Va trabajando como tiene que trabajar, porque te digo una cosa, el coche te va a dar tres oportunidades para hacerse automáticamente su regeneración del filtro. Te va a dar tres oportunidades. A la tercera, que no le hayas dejado acabar el ciclo, el coche, pues te va a dar modo de fallo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, pues te vas a ir a un servicio oficial. Oye, mira, ¿qué me pasa esto? Pues vale, pues te hacen una limpieza del filtro, que si en un momento dado, si está muy mal y tienen que hacer una regeneración forzada en taller o en un servicio oficial, pues ves preparando más o menos como poco unos 100 euros. Si te hacen una limpieza del filtro a presión, eso es otra historia, pues ahí te sube más el doble. Y luego depende del coche. Sí, pero si tienes que cambiar un filtro antipartículas, que creo que el que tuvo un problema ahora mismo, me estoy acordando, fue nuestro amigo Luis, el del tema del circuito de CARS que tiene ahí en... Sí. ¿Sabes, Jaime? ¿Quién te digo, no? Sí, 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 sí. Sí, el de centro de ocio Luis Miguel. Sí, el de centro de ocio Luis Miguel, pues tuvo un problema también con el filtro, que le traía de cabeza con un coche que tuvo, bueno, que al final quito el coche. Porque no le daba más que guerra. Es que no olvidemos que un filtro de partículas, según modelos, te puede costar hasta 1.500-2.000 euros. Pues está regalado en el cuerpo, está regalado en el cuerpo. Sí, está regalado en el cuerpo. Oye, hablando de lo que tú decías, José Miguel, que me he enterado el otro día aquí en Riaza, en el polígono industrial de abajo, detrás del cementerio, talleres RIACAR te pueden desinfectar el coche entero con ozono. Y tienen ya la máquina para hacerlo. Y te cobra, nada, 20 euros, o sea, así muy poquito. Y te dejan el coche impecable de cualquier sospecha que puedas tener de contaminación o que no haya entrado alguien o haya entrado alguien dentro o lo que fuera. Pues bueno saberlo. Bueno saberlo. Dentro, por fuera, todo. Yo no lo sabía y el otro día me lo comentó Pedro Hernando. Sí, sí, me lo dijo él. Y digo, ah, pues mire, esto hay que comentarlo porque habrá gente, por la razón que sea, que necesite desinfectar el coche. Claro, claro, claro. No recoger el alcohol, estrellarle ahí con un trapito en el volante, sino todo entero. Tapicería, techo por dentro, todo. Todo, todo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, chicos, que se nos acaba el tiempo. Pues nada. Esto cada vez dura menos, ¿eh? Pues... Esto es todo. Hay que volver. Vamos, vamos de cara. Sí, la semana que viene volveremos, tendremos más pruebas y además veremos la prueba de este Porsche maravilloso que hizo Jaime Sornosa, un coche que está valorado actualmente en un millón ochocientos mil dólares. Un dinero muy rico. Un dinero muy rico. Pues lo veremos. Una cosita que... Dime. Ezequiel, una cosita que quería comentar al final, que es que me preguntó alguien también, dice, oye, bueno, ¿y qué dura un filtro de pániculas y tal? ¿No? Porque, claro, al saber los precios que se manejan, porque estos filtros por dentro llevan materiales, o sea, metales preciosos, ¿sabes? Y valen, valen muy caros. Entonces, siguiendo los consejos de conducir, como os he dicho antes, en trayectos que hagamos de unos treinta minutos, en darle un poquito de vez en cuando a las revoluciones, ¿sabes? Yo sé, de hecho, que nos puede llegar a durar más de cuartos de millón de kilómetros sin problema alguno el coche. Ah, muy bien. O sea, no el coche, sino el filtro. Sí, sí, el filtro, ya, 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 está muy bien, está bien. O sea, y es una cosa que tenéis que tener bastante en cuenta, porque desde el 2011 son obligatorios, lo llevan muchos coches, la gente no sabe lo que lleva, y se conduce ahora con los modos eficientes, son una auténtica tortura para los filtros con el tiempo, ¿eh? Que llega un momento que de tanta regeneración, en los links que se quedan, hay que desmontarlo o hacerlo, y en el taller, pues... No, porque el consejo que has dado es tremendamente útil y además muy fácil, ¿eh? Simplemente, pues, estar media hora circulando a unas tres mil vueltas y eso te lo limpia totalmente. Sí, cuando salgas a carretera, de vez en cuando acordaros de eso, y por ejemplo, puedes subir, el coche sale caliente y pasa a Madrid, pues, subes el puerto con un poquito de alegría en cuenta revoluciones, en vez de subir el modo que el coche va a subir a 120 igual, o a 100, o al límite que tengas, pero suben un poquito de vez en cuando, que el coche ya estará caliente y durante un rato mantena un régimen elevado. Y lo prometo perfectamente. Y te va a agradecer tu bolsillo a la larga, ¿eh? No porque gastes un litro más de gaso y te vas a gastar un euro más. No, no, está claro, pues, ahí queda, ahí queda, ahí queda el consejo que seguro que haremos todos. Eh, José Miguel Lobante, muchísimas gracias. A ti siempre. Jaime Sornosa, ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Y ya, y ya luego, porque llegue la semana que viene para ver ese porche, a ver qué tal funciona. Vale, vale, venga. Y cómo, y cómo, y cómo debe de sonar, cómo debe de sonar. Uf, qué maravilla. Chicos, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Claudia, muchas gracias por todo, ¿vale? Amigos, les esperamos aquí, ya saben, en el programa del motor, el miércoles que viene a las 7 de la tarde. Seguro que nos contarán cosas interesantísimas, tanto el señor Gobantes como el señor Sornosa, que de otra cosa no lo sabrán, pero de coches, madre mía. Amigos, espero que le hayan pasado tan bien como lo hemos pasado a nosotros. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia